Incluso las personas que llevan toda la vida rodeadas de animales pueden sorprenderse con ellos. Cuando este granjero vio lo que parió su vaca, se le cayó la mandíbula. El granjero y su mujer no podían creer lo que estaba ocurriendo. La temporada de parto siempre es una locura, pero esto no se parecía a nada que hubieran experimentado antes. Ya habían tenido un día ajetreado y muy emotivo, pero ahora también se enfrentarían a una noche extremadamente larga. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Una de sus vacas favoritas, llamado Moo, estaba en apuros. Estaba dando a luz. Normalmente no intervendrían y dejarían que la naturaleza siguiera su curso. Moo había parido dos terneros antes, y lo hizo bien. Pero esta vez, algo era muy diferente. El parto no progresaba como esperaban, y la vaca estaba estresada. Tenían que vigilarla de cerca y ayudarla si era necesario. Pero cuando vieron lo que parió la vaca, estaban conmocionados. Cuando salieron de la granja esa mañana, las cosas eran normales. La familia iba a cambiar ese día, pero no sabían que sería en más de un sentido. Deb y Chuck Beldo adoraban a sus animales. Los cuidaron muy bien y se aseguraron de que tuvieran todo lo que necesitaban y de que estuvieran sanos. Pasaban la mayor parte del tiempo cuidando de sus animales. Pero este día iba a ser un poco diferente. Deb y Chuck se apresuraron con sus tareas por la mañana. Todos los animales fueron alimentados y revisados. Pero había una extraña excitación en el aire. Para una pareja a la que nada le gustaba más que pasar el tiempo en su granja, estos dos no podían esperar a salir de allí. Tenían que estar en un lugar muy especial. Y en cuanto estuvieron seguros de que todos los animales estaban atendidos, salen a la carretera. Corrieron directamente al hospital y cuando se abrieron las puertas no pudieron evitar enjugarse las lágrimas. Allí, en la cama, estaba su único hijo, su hija Jamie. Y en sus brazos estaba su flamante nieta. Fue un momento especial conocer al nuevo miembro de la familia. Su hija volvió a casa ese día y la pareja iba a acompañarla para ayudar a la joven familia en su primer día en casa. Pasaron todo el día con su hija. Nieto y su yerno. Se disponían a volver a casa cuando recibieron una llamada de su capataz. Quería hacerles saber que creía que Mu iba a dar a luz. No estaban preocupados. La vaca ya había parido dos veces. Y era una mamá natural. Le dijeron a su capataz que intentara meter la vaca en el establo si podía. Dejaban que sus animales deambularan por grandes pastos. Pero querían que la parturienta estuviera adentro, caliente y cómoda. Por el momento, las vacas estaban cerca de la casa y del granero, ya que era época de partos. También hacía mucho más frío de lo normal en esa época del año. La última vez que Jamie estuvo en la granja, se dio cuenta de que Mu estaba embarazada. Bromeó diciendo que la vaca parecía tan embarazada como ella se sentía. Ahora parecía que ambos iban a tener sus paquetes de alegría, quizá incluso el mismo día. Pensaron que la vaca podría haber parido para cuando llegaran a casa. Pero su capataz les dijo que era un parto lento. La vaca parecía estar angustiada. La observaba atentamente. Chuck y Deb estaban cansados después de su feliz día, pero la pareja se dirigió al granero de inmediato. Tenían que comprobarlo por sí mismos. Tan pronto como vieron a Mu, sabían que estaba en problemas. La vaca llevaba tiempo de parto, pero seguía dando vueltas. Su capataz tenía razón. Seguro que esa noche su familia volvería a expandirse. Pero tuvieron que vigilar de cerca a la vaca y asegurarse de que estaba bien. Ya veían que iba a ser una noche larga, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. Tardó otra hora, pero finalmente empezaron a ver salir a la cría. Cuando este granjero vio lo que parió su vaca, se le cayó la mandíbula. El ternero que salió era pequeño. Uno de los terneros más pequeños que habían visto. No podían creerlo cuando el ternero dio señales de vida. Pero entonces la vaca volvió a gemir. Y se dieron cuenta de la razón por la que era tan grande durante el embarazo. La vaca estaba pariendo gemelos. Fue increíble. Ya habían nacido unos cuantos terneros gemelos en la granja, pero seguía siendo emocionante. Dio a luz al segundo bebé, que era tan pequeño como su hermano. Y se emocionaron al ver que el bebé también estaba sano. Pero entonces su alegría se convirtió en sorpresa. La vaca madre seguía pariendo. Tanto Deb como Chuck habían estado rodeados de vacas toda su vida. De hecho, vivían en la granja que había pertenecido a la familia de Chuck durante generaciones. Ese día verían algo que nunca antes habían visto. La vaca dio a luz a un total de cuatro bebés. Fue increíble. Los cuatro bebés azabaches estaban vivos y eran adorables. Era muy mono. Pero también era muy peligroso. Ese día, la vaca ya había vencido a las probabilidades. La familia obviamente no lo sabía en ese momento. Pero este nacimiento era aún más raro de lo que pensaban. La probabilidad de que una vaca tenga un embarazo cuádruple es de una entre 700.000. Es alucinante. Pero es aún más raro que las cuatro vacas lleguen a parir o que realmente sobrevivan al parto. Se dice que las probabilidades de que todos los cuatrillizos nazcan vivos son de solo una entre 11 millones. Era increíble que lo hubieran conseguido. Pero la pareja no tardó en darse cuenta de que esto no sería más que el principio de su difícil viaje. No el final. Los terneros podrían haber sobrevivido al nacimiento. Pero tenían un largo camino por delante para llegar a la edad adulta. El primer paso era ver si la madre podía cuidar de todos ellos. Pensaron que era poco probable que tuviera suficiente leche para cuidar a cuatro. Así que puede que tengan que quitarles algunos. Pero lo que no esperaban era que los bebés no consiguieran beber de su madre en absoluto. Lo intentaron, pero no pudieron engancharse. Esto empezaba a frustrar a la vaca. Se movía intentando quitarse de encima a los famélicos bebés. Y Debbie Chuck estaban preocupados de que los pisoteara. Le quitaron los terneros y la ordeñaron en su lugar. Se dieron cuenta de que probablemente los terneros eran demasiado pequeños para beber de su madre. Tenían curiosidad por ver lo pequeños que eran. Pero los resultados les sorprendieron. Normalmente, un ternero pesa entre 15 y 20 kilos cuando nace. Pero estos bebés eran mucho más pequeños. Cada uno pesaba solo unos 25 kilos. Eran pequeños y frágiles. Y sin la leche de su madre, no iban a crecer mucho más. Como con los humanos, las vacas producen calostro en primer lugar tras el parto. Este producto lácteo rico en nutrientes tiene muchos beneficios para el recién nacido. Tiene muchos más nutrientes que la leche normal. Y también tiene montones de antioxidantes y anticuerpos para ayudar al recién nacido a recibir ese primer impulso en la vida. Ordeñaron a la vaca mamá, esperando obtener suficiente calostro para alimentar a los cuatro terneros. Eran tan pequeños y frágiles que necesitaban toda la ayuda posible. O ninguno de ellos sobreviviría al primer día. Pero después de ordeñarla, estaba claro que solo tenían calostro suficiente para uno o dos terneros. ¿Cómo elegirían a quién le tocaba comer? Salía el sol y tenían que trazar un plan. Tus vecinos están lejos, pero a menudo se convierten en familia. Alimentaron a los bebés con la leche que habían podido conseguir y se pusieron a trabajar. Llamaron a todos los vecinos que se les ocurrieron para que les ayudaran a salvar a los cuatrillizos. Todo el mundo se sorprendió al oír hablar de los cuatro terneros, pero pocos tenían recursos para ayudar. Cuando nacían terneros en sus granjas, permitían a las madres cuidarlas solas. Ninguno de ellos podía tomar el calostro de sus propios terneros. Sonaba desesperado, y mientras miraban a los cuatro terneros negros que tenían delante, empezaban a preguntarse si estaban librando una batalla perdida. Querían desesperadamente salvar al menos a algunos de ellos. Entonces, ocurrió la tragedia. Pero la tragedia sería un salvavidas para sus terneros. Un granjero vecino había perdido dos terneros después de que sus madres se pusieran de parto inesperadamente. Aún no habían llegado, y seguían fuera. Con la inusual ola de frío, los terneros prematuros no lo lograron. Pero sus madres estaban bien. Y eso permitió al granjero ordeñarlas y enviar el calostro a Chuck y Deb. Podrían alimentar a los bebés. Los cuatro terneros recibieron suficiente comida para llenar sus estómagos y hacerse más fuertes. Parecía un milagro. Si alguna vez has cuidado a un recién nacido, ya sea un humano o un animal, sabes que es mucho trabajo. Y cuando son cuatro recién nacidos los que necesitan tus cuidados, entonces es cuatro veces ese trabajo. Tuvieron que alimentar a los cuatro terneros con biberón las 24 horas del día. Durante semanas, tenían cuatro bebés completamente dependientes de sus cuidados y atenciones. Su historia se hizo viral y la gente se emocionó con la dulce historia. Recibieron correos electrónicos y mensajes de personas de todo el mundo. Incluso recibieron un álbum de recortes sobre los terneros. No es que esos mensajes les ayudaran mucho. Como bromeó Deb unas semanas después, en lugar de mensajes, le encantaría que la gente se ofreciera a ir a su casa y darles de comer por la noche. Deb y Chuck cuidaron solos de los terneros y fue un trabajo enorme, pero estaba dando sus frutos. Las pantorrillas empezaban a hacerse más grandes y fuertes. Habían sobrevivido a las primeras semanas de su vida y vencieron a las probabilidades. Fue increíble. Nadie pensó que los cuatro podrían sobrevivir tanto tiempo. No había sido fácil. Todas las demás tareas de la granja seguían pendientes. Y como tanto Deb como Chuck eran granjeros prácticos, mucho de ese trabajo fue hecho por ellos. Eso no cesó solo porque tuvieran cuatro nuevos bebés que dependían de ellos. Tenían que seguir adelante. Además de eso, también tenían a su recién nacido con el que querían pasar tiempo. Los días estaban repletos. Comenzaban sus tareas a primera hora del día, empezando por la alimentación de los cuatro terneros. Luego trabajaban en la granja y terminaban la mañana dando de comer de nuevo a los bebés. Después de eso, tenían cuatro horas para salir e ir a ver a su hija y a su bebé. Se empapaban de todos esos momentos especiales antes de volver corriendo a casa para alimentar de nuevo a los terneros. Incluso de noche, tenían que salir al establo al menos dos veces durante la noche para alimentar a los terneros. No es de extrañar que estuvieran exhaustos cuando los terneros tenían alrededor de un mes. Habían superado el mayor desafío. ¿Pero su propio agotamiento les haría soltar a los terneros ahora? Se negaron a permitirlo. Harían todo lo posible para salir adelante. Pero Chuck tenía un plan para facilitar las cosas. Si pudiera lograrlo. Salió a trabajar fuera, en su taller, durante unos días en un proyecto especial. No le dijo a Deb ni a nadie lo que quería hacer. Quería sorprenderla. Porque no estaba del todo seguro de poder hacer funcionar su plan. Unos días después, sacó a Deb para enseñarle lo que había hecho. Era una granja de ganado y no tenían el mismo equipo que tienen las granjas lecheras. Pero quería crear algo que les sirviera. Fue perfecto. El puesto de alimentación con biberón tenía cuatro lugares donde los bebés podían estar de pie. Puedes cargar cuatro botellas en los portabotellas. E incluso podían ampliarse para contener biberones más grandes a medida que los bebés crecían. Entonces bastaba contener a los bebés en su sitio e inclinar el portabiberones. Los cuatro podían alimentarse a la vez. Y nadie tenía que estar allí para sostener la botella. Reduciría el tiempo necesario para alimentar a los cuatro. Deb casi lloró cuando lo vio. Podían alimentar a los bebés mientras continuaban con sus tareas. Ahora no tenían que dedicar tiempo a alimentar a cada uno cada cuatro horas. En lugar de pasar al menos una hora o cuarenta minutos alimentándose cada vez, solo necesitarían unos diez minutos. Fue increíble. Y lo mejor era que solo una de ellas tenía que salir por la noche para alimentar a los bebés. Si se turnaban, entonces podrían tener mucho más tiempo para descansar. Seguirían cuidando a los bebés, pero no se agotarían tanto. Los terneros seguían creciendo, y la gente incluso envió regalos para los cuatro bebés. Pronto se hicieron mucho más grandes y acabarían siendo adultos de tamaño normal. Pero no eran del todo normales. Estos terneros seguirían siendo especiales para Davichok. Tenían muchos animales, y normalmente no podían poner nombre a cada nuevo ternero que nacía. Más aún porque tenían una explotación ganadera, y estos animales no se tienen como mascotas. Están cuidados y atendidos, pero no puedes encariñarte demasiado. Pero ya era demasiado tarde para los cuatrillizos. Davichok los habían criado y habían pasado horas cuidándolos. ¿Cómo puedes no encariñarte mientras lo haces? Estos cuatro iban a quedarse en su granja el resto de sus vidas, y se les trataba más como miembros queridos de la familia que como ganado. Su historia comenzó con un nacimiento especial, sin saber si lo conseguirían, y ahora viviendo una vida consentida, lo que sin duda es un final feliz. ¿Puede encariñarse con los animales de granja? Comparta su opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Acompáñenos de nuevo para conocer historias aún más increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!